Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Aos, en esta ocasión vamos a hablar de Hierofante, que como podéis ver es un libro bastante finito, que nos viene de la mano del Refugio de Raijau, que ya sabéis que es una editorial que suele sacar cosas muy concretas, muy indies normalmente, y en esta ocasión no se trata de un juego de rol lo que nos presentan, sino que nos presentan lo que sería una manera de resolver una cosa que normalmente se suele dar, sobre todo en juegos de rol en solitario, de hecho ya lo pone el propio subtítulo, que es Oráculo de Tarot para jugar el rol en solitario, que es principalmente lo que tenemos, lo que pasa es que no nos viene con las cartas, que es una tabla oracular, es una especie de mecanismo que normalmente se suele utilizar en un juego de rol en solitario, que nos arroja un resultado, sobre todo cuando tenemos dudas de hacia dónde nos va a avanzar la historia, normalmente suelen ser pequeñas cajas negras a nivel de sistema, que nos arrojan signos, o a veces incluso un resultado un poco más complejo, que nos ayuda por ejemplo a determinar la trama, los pnj, incluso lo que podrían hacer los personajes, que es un poco lo que ambiciona hacer este Oráculo. El tema que lo hace un poco particular, es que en lugar de utilizar tiradas de dados, o algunas veces incluso han habido algunos que han utilizado barajas de póker, tenemos, nos permite utilizar una baraja de tarot. Normalmente ya no sé mucho de quiromancia, y ese tipo de cosas, pero tengo una baraja de tarot, principalmente porque en séptimo mar, primera edición, esto formaba parte de la creación del personaje, y además tengo la versión que te piden, en Hierofante, que es la versión Rider White, la versión Rider White, y bueno, la versión Rider White, lo que tiene es que tiene la típica carta de mago, que todo el mundo más o menos conoce, y una de las cosas que tienes, que evidentemente va a servir blanco y en botella. Ahora, ¿cómo funciona esto? Normalmente hay pequeñas tiradas que se pueden echar, simplemente es coger una carta y determinar si te sirve, normalmente lo que haces es que determinas, lo determinas teniendo en cuenta el tipo de palo en el cual has estado, la significancia de la propia ilustración, porque a veces hay ilustraciones que tienen más significado que otras. Por ejemplo, esto a diferenciar una baraja española, no son solo siete bastos, sino son un señor que está recogiendo siete espadas, y esto lo puedes utilizar. Además, la orientación, yo normalmente con el tema de la orientación suelo ser un poco guerrillero, porque soy muy de tener las cartas ordenadas, y el hecho de tener cartas puestas boca abajo me toca un poco a la moral, sinceramente, así que lo de tenerlo inverso para hacer un resultado negativo me parece un poco sui generis. Y además de tener el manual, lo que tenemos son unos pequeños tarjetones, no nos vienen con cartas, pero nos determina, por ejemplo, el tipo de simbología que normalmente suelen tener las cartas. Y es un poco lo que tiene, o sea, realmente no tiene muchísimo más, tiene un poquito, un poco como es la aplicación del propio sistema con algunas tablas, con algunas tablas de cómo realizar los resultados, dependiendo del número, que podemos elegir que sea el número, que sea el palo, que sea la relevancia de lo que sería la propia ilustración de la carta. Pero también tenemos, como evidentemente se nos quedaría todo muy escaso, tenemos un ejemplo de juego, donde más o menos se pueden determinar los pequeños resultados que hemos tenido. Acerca de, bueno, cómo si una cosa no te resulta muy ajustada, utilizarlo para otra. Por ejemplo, si resulta que lo que tienes no te inspira, utilizar, por ejemplo, la simbología de la carta o el propio número de la carta para intentar más o menos agarrarte a ese tipo de tramas. El tema del rol en solitario muchas veces a veces es un poco ese, es un poco construir castigos en el aire, hacerte una propia ficción para ti mismo. Es un poco lo que tira. Ya creo que en el vídeo de solo Role Playing Guide, ya más o menos hablé de que hay veces en que simplemente lo único que tienes que hacer es abrir una novela, coger un párrafo e inspirarte en esto, para, por ejemplo, la trama que vayas a jugar. Esto es un poco un mecanismo más o menos parecido, pero ya un poco más organizado para poder utilizar más o menos barajas de tarot. Y es un poco lo que tenemos aquí en Hierofante. Es un pequeño mecanismo que más o menos te puedes utilizar para vuestras próximas partidas. Principalmente yo lo veo un poquito caro porque son 20 euros por un folletín, que para lo que es la conveniencia de, por ejemplo, tener las tablas y tal, a lo mejor para tenerlo en físico, a lo mejor no. Si podéis intentar conseguir el PDF en el producto de Ray Hope, probablemente quizás os salga un poquito más a cuenta. Pero principalmente es esto, es un mecanismo, es otra herramienta más para poder hacer partidas con estas cartas. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.